Hoy me dices que ya no me quieres, que estás decidida Que te marches, que vas a empezar a vivir otra vida Y me vas a dejar en el pecho una muy gran herida Moriré por tu amor, querida vida Yo te pido que no te me vayas mientras tenga vida En mi lecho de muerte concédeme lo que te pida Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido Que te des de tu dulce veneno tan solo te pido Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado que nunca te diré Dame un beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mí si tienes sentido Veneno, dulce veneno Tú me mandas de amar y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella yo siempre fui malo Veneno, veneno Yo te pido que en mi lecho de muerte yo quiero soñar Que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido Que morir de tus labios para mí sí tiene sentido ¿Cómo dice? Parejito Tú me metas de amor y yo tanto, tanto que la quiero No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno Veneno Veneno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno No te importa saber que con ella hay un siempre muy bueno Delante de la gente De todas las que olvidé Yo te puedo asegurar Eres la menos decente Que me escuchas bien lo sé Y te quiero dedicar Mi canción de despedida Y ahora te levaste aquí, a donde ya sabes ir Y date por bien servida Y te vas por la sombrita mija Me estás oyendo, te haces la disipulada Como si nada, te voy a sacar de aquí Cuando a mí me quieren, quiero Y ruego un poco nomás Y si no, los mando al diablo Y se me van derechito, así como tú te vas No más por educación, no te quiero avergonzar De la gente, de la gente De todas las que olvidé, yo te puedo asegurar Eres la menos decente Que me escuchas bien lo sé Y te quiero dedicar Mi canción de despedida Y ahora te levaste aquí, a donde ya sabes ir Y date por bien servida Y ahora te voy a sacar Y ahora te voy a sacar Por tu amor he servido la calma Mi mente lo dejo y te olvidar Y ahora te voy a sacar Y ahora te voy a sacar Te metiste en el rato de meeting Y esto hoy te haces Y ahí está Listo que he den perdido la calma Y de Lesslie no te puede olvidar Yo quisiera un día de los pueblos, no hay poco como para olvidar Cuando voy a trabajar con recuerdos, que a veces no es un día se amará ¿Cómo se duele? ¿Cómo se duele? Se me pise en mi alma, te acudiré, no tengo ni un día ¿Cómo se duele? ¿Cómo se duele? ¿Cómo se duele? Se me pise en mi alma, te acudiré, no tengo ni un día ¿Cómo se duele? Es quebrero el sueño del amor, te acudiré, no hay poco como para olvidar Desde quebrero el sueño del amor, tu seventeen ¿Cómo se duele? ¿Cómo se duele? Se me pise en mi alma, ser Juan ¿Cómo se duele? ¿The money? ¿Québrero el sueño delreso ándero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!